¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre? Si no llevas a Cristo, si no llevas a Cristo, tu alma perderá La salvación del alma Es la yo riqueza, tesoro incomparable Que solo Cristo da, todo aquel que quisieras Es la yo riqueza, ve a los pies de Cristo, que le dará tu alma Riqueza espiritual